Hey que tal como estan? En este video les voy a enseñar a tocar ojos marrones de los... comencemos Para tocar esta canción y hacerlo mas fácil, recordando que no he subido mi video donde les dije que les iba a enseñar a transponer canciones Porque originalmente se toca con un sol sostenido menor, un fa sostenido y un mi mayor Pero transponiendo esta canción para hacerla mas fácil, bajándole el tono y luego usando el capo traste para tocarla al tono que es la canción Se utiliza un capo en el segundo traste y ya los acordes cambian a un fa sostenido menor, un mi mayor y un re Esos tres acordes son los que vamos a utilizar durante toda la canción Para el intro y las partes donde se toque los acordes del intro, la secuencia será fa sostenido menor dos veces Y mi mayor dos veces, esto tocado también dos veces esta secuencia Una vez entrando a la estrofa, empezamos con un re Fa sostenido menor Y mi Esta secuencia la vamos a manejar durante toda toda la canción Y el rasgueo es bastante fácil El rasgueo será abajo, muteo, arriba, arriba, muteo, arriba Ahora voy a dar pequeñas demostraciones Vamos primero con el intro y estrofa Después precoro y luego coro Obviamente voy a hacer las pausas porque si no el copyright salta de inmediato Tres Dos Uno Es la primera El mismo reto ahora Como se pudieron haber dado cuenta, el mi se toca dos veces En todas las partes donde haya mi mayor se va a tocar dos veces Ahora sigue el precoro Ella sí se lleva bien con mis amigos Seguimos la secuencia Re, fa sostenido menor y mi mayor Y tocamos esta parte Tres Dos Uno Y así se lleva bien con mis amigos Pero cuando A miro a los ojos Y veo que no son Ahora sigue el coro Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Vaya Perfecto Se toca dos veces esta parte Secuencia Ya la saben Tres Dos Uno Y se Nada es igual Nada Otra vez Nada es igual Acordes del intro Empezamos en re Bien Seguimos tocando de esta manera Terminamos esta parte Luego la siguiente estrofa Ahora sigue el coro Se toca de la misma manera Se tocan los acordes del intro Después se toca el precoro Que es Ella sí se lleva bien con mis amigos Y solo se dan rasqueos abajo Esta parte así se toca Voy a dar una demostración para que veas como queda Tres Dos Ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca disco Pero cuando Veo que no son Tus ojos marrones Es así como queda esta canción No se les olvide suscribirse Ahí abajitos del botón de suscripción Apóyenme 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 Para seguir creciendo Que más se unan A la familia De Zayines de la guitarra Y aprendan a tocar canciones De manera fácil y sencilla Solo aquí Solo aquí En Guitar Rock Play to Guitar Nos vemos Para la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!